El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que triplicará el salario mínimo en un intento por contrarrestar lo que ha denominado como una guerra económica por parte de opositores y empresarios. Voy a decretar el día de hoy el aumento del salario mínimo a tres millones de bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Según Maduro, la medida aplicable a todas las tablas salariales entrará en vigor de inmediato para hacer frente a la fuerte inflación que golpea al país latinoamericano. La oposición venezolana ha acusado a Maduro de ser el principal responsable de la grave crisis económica que atraviesa el país. El dirigente, por su parte, ha aseverado que es víctima de una guerra económica librada por políticos de la oposición y empresarios, con una especulación de precios cuyo objetivo es lograr su salida del poder. Mientras, el Banco Central dejó de informar mensualmente sobre la evolución de los precios hace casi dos años, pero sí reconoció tasas de inflación de 180% y 240% en 2015 y 2016.